Te conocí en un bazar un sábado al mediodía Entre la gente y los restos de pronto tú me seguías Te detuviste a mi lado a ver qué cara ponía Si me compraba una blusa o un pantalón de mezclillas Tú me dijiste que esto no te va muy bien Otro dolor tú deberías escoger Y a rato qué vas a hacer Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, camisetas, discos y guis Entre cuadros y revistas, camisetas, discos y guis Luego quisiste bailar, sabías que aceptaría Calaba fuerte la lluvia y el oto no entendía Paramos en un café y yo a la chica prendía Pensarte fue en un bazar un sábado al mediodía Tú me dijiste que esto no te va muy bien Otro color tú deberías escoger ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos, te invito a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!